Nosotros, los ficales de la superintendencia de presos justos, desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, damos todo el apoyo contundente a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, siguiendo con el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías y su plan de la patria. Damos un no contundente a las intenciones imperialistas de seguir dividiendo nuestra patria. Y acá le decimos, presidente, estamos con usted y todo este grupo de hombres y mujeres, un equipo completo para darle la batalla final a esta guerra económica. ¡Chávez vive! ¡La patria vive! Superintendencia de presos justos. Al pueblo lo que es del pueblo.